San, Ni, Lich La batalla comienza ¡Hachone! ¡Jajaja! En camino San ¡Jajaja! Este es el camino ¡Etrevo! ¡Inreditable! Bien, intentémoslo otra vez Rápido y silencioso ¡Que no quede nada! Estoy lista para continuar Buena sanación Héroes Recojan tributos Y ganan sin gracia Movamos Tengo que retroceder Tengo que retroceder ¡No! 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 Nadie más me diré en las manos ¡No! 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 Logrará no dar suficiente hasta los muchos instantes. ¡Los malditos no merecen piedad! ¡Sigan así! Buena sanación. ¡Sigan así! ¡Los malditos no merecen piedad! 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 ¡Sigan así! ¡Los malditos no merecen piedad! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Basta! La maldición ha terminado. Espero que la hayan aprovechado. ¡Bien hecho, mis aliados! Mi cacería continúa. Encontré mi presa. ¡Bien hecho! ¡No! ¡Bien hecho, mis aliados. ¡Bien hecho! ¡Alguien clássico! ¡Bien hecho un cálculo! ¡Gracias! ¡Gracias! La venganza es mía. En camino. Recojan tributos o enfrentan hacia mi maldición. Es así de siempre. Lo que interesa es que no se busca. ¡Gracias! 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 ¡Porque me topré en el destino! ¡Fue muy bueno! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién logrará apuntar suficientes tributos esta vez? Esto es el camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!